Hola, ¿cómo están chicos y chicas? En este vídeo les voy a enseñar cómo resolver ecuaciones cuadráticas de este tipo. Tenemos por aquí x al cuadrado menos 5x más 6. Lo que vamos a hacer es utilizar la factorización. Vamos a abrir aquí paréntesis, muy bien, y vamos a copiar el signo. El primer signo es menos, menos por aquí, y menos por más me da menos. Y colocamos menos por aquí. Ahora, vamos a colocar x y por x por aquí. x por x me dará x al cuadrado. Ahora, te haces la pregunta. Dos números que sumados me de menos 5 y multiplicado te de más 6. Muy bien, esos números serán por aquí menos 2, por aquí menos 3. Ya que menos 2 con menos 3 me da menos 5. Y menos 2 por menos 3 me da más 6. Muy bien, y esto está igualado a 0. Cada factor voy a igualar a 0. Entonces, tenemos por aquí x menos 2, muy bien, igual a 0. O x menos 3 igual a 0. Entonces, en el primer caso tenemos que el menos 2 pasará al segundo miembro con signo cambiado, que valdrá 3. O aquí, el menos 3 pasará al segundo miembro con signo cambiado, que valdrá 3. Entonces, de aquí tenemos que el conjunto solución de x será 2,3. Muy bien, y eso serían las respuestas de x. Ahora, aquí tenemos x al cuadrado sobre 4. Para yo eliminar este 4, tengo que multiplicar por 4 al primer miembro y al segundo miembro. Entonces, colocamos por aquí, paréntesis, por 4. Muy bien. Y al segundo miembro también por 4. Entonces, ahí voy a aplicar la propiedad distributiva. Entonces, será 4 por x al cuadrado sobre 4. 4 con 4 se eliminan y me quedará simplemente x al cuadrado. Más 4 por x. Entonces, por aquí, 4 por x me dará 4x. ¿Qué signo sigue? Menos. Por aquí tenemos 4 por 8 me dará 32. Igual, 0 por 4 me dará 0. Muy bien. Aplicamos la técnica, entonces, de los paréntesis. Muy bien. Por aquí abrimos los paréntesis. Y aquí, el primer signo es más. Y el segundo es menos. Entonces, más por menos me da menos. Muy bien. Aquí colocamos x por x. Me dará x al cuadrado. Ahora te haces la pregunta. Dos números que sumados me dé más 4 y multiplicados me dé menos 32. Muy bien. Esos números serán el 8 por aquí y el 4. Ya que más 8 con menos 4 me da 4. Y más 8 por menos 4 me da menos 32. Muy bien. Esto es igual a 0. Cada factor igualamos a 0. Entonces, me quedará por aquí. x más 8 igual a 0. O x menos 4 igual a 0. Muy bien. Este más 8 pasará con signo cambiado. O sea, menos 8. O por aquí tenemos x igual. Este menos 4 pasa con signo cambiado y valdrá 4 positivo. Entonces, el conjunto solución será el menor primero que es menos 8, luego 4. Y eso sería la respuesta. Muy bien, chicos y chicas. Espero que les guste este tipo de contenido. Hasta la próxima. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. Ya. Así es.